El Senado estadounidense aprobó el renovado acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, el cual quedó listo para entrar en vigor cuando se efectúe el mismo procedimiento parlamentario en Canadá. El Senado hizo la aprobación por 89 votos a favor y 10 en contra, y ahora será remitido a la oficina del presidente Donald Trump para su promulgación. La aprobación por el Pleno se dio luego de que el Comité de Finanzas inició la revisión del documento a través de varios de sus comités, proceso que inició el pasado martes 7 de enero. El 10 de diciembre, la Cámara de Representantes con mayoría demócrata aprobó el tratado en una revaluación del documento que ya había sido firmado por los jefes de Estado de los tres países participantes en la cumbre del G-20 en Buenos Aires en noviembre de 2018. Tras aprobarlo, los representantes señalaron que los cambios que habían introducido tras su firma constituían una verdadera transformación del acuerdo original, cuyo cumplimiento no podía verificarse y carecía de actualizaciones críticas. Por su parte, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, afirmó que es una buena noticia para el bienestar del país. Esto es algo muy significativo, es una buena noticia porque este tratado va a significar más confianza en México para la llegada de inversiones, para que se instalen empresas, que haya trabajo con buenos salarios, que haya bienestar para nuestro país y para su pueblo.